Todo lo que en el mundo Puede ser maravilloso Todo lo que en el mundo Puede ser lindo y hermoso Todo lo que en arte Sea poesía y melodía En conjunto todo, todo Todo eso eres tú La familia que forman todas las cosas Pero como la familia completa Siempre hay una cosa distinta Que los niños se porten bien Que si esto, que si lo otro Pero todo el mundo tiene una cosa distinta A los demás Y entonces las cosas que siempre andan en su lugar Pueden verlas junto Junto a las personas y junto a los niños Mi mamá, mi papá, mi abuelo Y mi... Mi... La base sólida de un edificio Que es lo que tú vas a hacer en un futuro Un hombre, ¿no? Yo no tengo ni... Yo no tengo ni familia, familia En conjunto con que tú vives Que te puedas ayudar Debe tener unión, por lo menos la mía Unión, que se quieran, que se respeten La familia es algo muy importante en el hogar No sé No sé No sé La familia es algo que me parece muy importante No sé La compenetración de todo Bueno, la familia yo pienso que El resumen de la gente que más ha llegado Que más se quieren dentro de un pequeño colectivo Coño, la familia es lo más grande que uno tiene en la vida La familia, los hijos, la madre Porque es el bienestar de todo el mundo en la casa y eso La familia, la mía Es la cosa más hermosa que yo tengo Mis hijos, mi señora, mi mujer Me abusaron difícil Mi mamá, mi tío Y mi abuela Mi abuela, mi abuelo Y mi... Y mi tío y mi primo Mi mamá Yo, mi padrastro y mi abuelita Que me cuidan Que me quieren Que... 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 Que yo los quiero Que yo no... No me tocan a nadie mal Que ellos sí nos quieren a todo el mundo Mi... Mi abuela, mi abuelo Mi prima Mi... Mi mamá, mi padrastro Y yo La familia Es una cosa, ¿no? Que todas las personas, ¿no? Desean de que su familia esté unida Y por determinados factores Casi siempre no es así Porque se divorcian Tienen problemas Con muchas cosas Pero eso es lo más bonito que hay Eso debemos de cuidarlo todo Para... Oye, muchachita En esta familia no hay ningún papá No, no hay ningún Gracias Dale, dale Apúrate, dale ¿Dónde vive Mayri? Ah, en la esquina La familia, bueno La familia Nosotros Representan mucho Porque es la unión De muchos seres Unidos La célula básica De la sociedad Sentirnos más unidos En la mitad Entre los hermanos Eso Fue más algo Dentro de nosotros Que nos ayuda Y en los momentos difíciles En los momentos difíciles Que nos dan Nos dan oportunidades Para poder sobrevivir Y saber hacer bien las cosas Familia lo es todo La familia lo mejor que hay en el mundo Yo pienso que la familia es familia Es la familia cubana Y bueno Hay un marco que es un poco más estrecho Que es la familia personal Pero para mí la familia es todo Que sea cubano Revolucionario Y socialista Para mí La colectiva Como usted Cualquiera que pueda venir aquí Es mi familia Lo más grande que hay en la vida Tengo seis hijos Que me va a faltar Tres militantes Y eso ¿Para qué quiero más? Yo no tengo familia ¿Cómo? El esposo Los hijos La vida cotidiana La educación Para mí la familia es algo Que no te dan oportunidad de escogerla Algo que es así Porque es familia La familia es una cosa muy hermosa Muy bonita Que debemos luchar por ella Por nuestros hijos La enseñanza de ellos Como nuestros padres lucharon con nosotros La familia para mí es Un conjunto que te cuida Que te da su amor Un grupo de personas Que viven en tu casa O lejos de O lejos de Que te quieren Pero todas las cosas que yo Que yo estoy haciendo en mi casa Son distintas Que por las noches Que por los días Que por las noches